Hoy te quieres expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Gracias amado mío, gracias Jesús, gracias Señor Mi corazón hoy te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Mi corazón hoy te quiere expresar lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración es lo que canto para ti Señor Mi corazón hoy te quiere expresar lo que canto para ti Señor Mi corazón hoy te quiere expresar lo que canto para ti Señor Y salvador, por invierno de adoración Con este canto te quiero decir Que lo que amo con el corazón Una chaval sabe la actitud Es lo que yo hago Con este canto te quiero decir Que lo que amo con el corazón Una chaval sabe la actitud Es lo que yo hago Con este canto te quiero decir Y ya la fumaré Y salvador, por invierno de adoración Y ya la fumaré Y salvador, por invierno de adoración Al que puede levantar su mano y decir gloria a Dios Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Este tema y lo cantamos con todo nuestro corazón A ver Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz. Quiero levantar mi voz. Alzaré todo hacia el cielo. Quiero levantar mi voz. 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 Quiero levantar mi corazón Quiero estar en todo y estar al centro Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Gracias. 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 Gracias.